¿Se dará cuenta, Carolina, que tiene pocas posibilidades? Por otro lado, un partido socialista es la misma, aferrado a los cargos. Ahora, eso es rentable, porque de los 94.000 nuevos funcionarios públicos contratados por Mario Marcel, hay muchos militantes pagados por todos nosotros de esos partidos. Con respecto a los 50 años, el presidente de eso que se sigue llamando democracia cristiana, que es Alberto Undurraga, hizo un mea culpa por la actuación de su partido en el golpe. Como casi siempre ocurre, fue una declaración, siempre ocurre en la ADC, una declaración con algunas ambigüedades. Dijo que la democracia cristiana fue, y usó esta palabra, complaciente. Pero la verdad es que la democracia cristiana, y está lleno de pruebas sobre eso, justificó el golpe. Lo hizo, además, entre otros, su principal figura, Eduardo Frei Montalva. O sea, estimó como lo hizo la UDI ahora, que el golpe era inevitable, por eso lo justificó. Se dan cuenta como, en distintos espacios y en distintos tiempos, partidos que parecen antagónicos en cuestiones fundamentales a veces concuerdan. Esos son los misterios de la política. En todo caso, la democracia cristiana anda perdida en el espacio sideral. Digamos algo más de la ADC. Cada vez que uno habla de ellos, hablan los que quedan citando al filósofo Jacques Maritain. Porque los demócratas cristianos tienen dos Biblias. Gustavo Castillo, en muchos de losgrates de la campaña.